Hola, vamos a hacer ahora un repaso de algunos conceptos sobre transformaciones lineales que son los monomorfismos, los epimorfismos, los isomorfismos y vamos a presentar el concepto de proyectores que algo ya vimos de proyecciones solo que ahora se generaliza un poco más esa definición nosotros hablamos de transformaciones lineales de un conjunto B conjunto de partida, en un conjunto W estos son conjuntos de vectores de diferente tipo pueden ser de funciones, pasando por polinombros que son funciones hasta vectores, matrices, etc. nosotros planteamos lo siguiente este conjunto B es el conjunto de partida, W es el conjunto de llegada acá tenemos una serie de vectores X llamémoslo X1, X2, X3 siguiendo, o sea, este es mi vector X grande y el transformado de este me va a dar un vector Y1, Y2, etc. que voy a llamar Y genérico así, una Y acá tengo en el medio, tengo la transformación y una matriz, de manera que yo puedo decir que el transformado de X es igual a A por X y es lo que llamamos esta sería la notación matricial bueno, ya que estamos acá vamos a definir ahora que es el núcleo de la transformación el núcleo de la transformación ¿qué es? es un subespacio vectorial ¿si? de B es el conjunto de los vectores X pertenecientes a B tal que el transformado de ese X me da el nulo del conjunto de llegada el nulo de doble M o sea, que para el núcleo yo tendría que plantear el sistema homogéneo A por X igual a 0 de doble M esto es un sistema homogéneo ¿si? como es un subespacio tendrá generadores, dimensiones, etc. base bueno ¿qué otra cosa usamos acá? la imagen la imagen de la transformación también es un subespacio vectorial pero de este es el subespacio vectorial de los vectores Y pertenecientes a W tal que Y es igual al transformado de algún X ¿si? simplemente eso si este vector que aparece acá es el transformado de alguno de acá entonces esto es este pertenece a la imagen de la transformación y hay un teorema estos son números ¿eh? perdón son subespacios números no lo que son números son las dimensiones la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación estos son números enteros eso debe ser igual a la dimensión del conjunto de partidas esto se llama el teorema de la dimensión en algunas versiones dicen igual al rango de la matriz A es lo mismo este teorema lo vamos a usar muchísimo hasta ahora lo hemos usado en unos ejercicios para verificar que las cosas estén bien o que no estén del todo mal pero ahora lo vamos a usar para hacer cálculos en los próximos ejercicios bueno esto en cuanto al núcleo la imagen la dimensión de uno del otro y la dimensión del conjunto de llegada esto no se cumple a veces se cumple siempre si esto no se cumple en algún lado cometí un error vamos a hablar ahora de monomorfismos ¿qué es un monomorfismo? t es monomorfismo si el núcleo de la transformación coincide con el vector nulo de acá o sea si el núcleo de la transformación es igual al vector nulo de este acuérdense que el núcleo pertenece a este dicho de otra manera si la dimensión del núcleo de la transformación es cero este es el número cero y este es el vector cero 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 coma cero coma cero coma cero coma cero ¿está? si se dan estas dos situaciones tengo que t es monomorfismo es equivalente a que una función sea inyectiva pero no me quiero meter ahora en eso bueno epimorfismo ¿qué significa? bueno t es epimorfismo si la imagen de la transformación o sea los elementos de W que tienen una preimagen acá son todos o sea si la imagen de T coincide coincide con W y hablando en términos de dimensiones si la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de W si la dimensión de la imagen es igual a la dimensión de W como la imagen está incluida en W quiere decir que la imagen es todo W eso es un epimorfismo cubre todo piensa en epi epidemia epidermis todos los elementos de W son imagen de algún elemento de acá bueno ¿qué nos queda ahora? isomorfismo d es isomorfismo si si es mono y epimorf y si es isomorfismo entonces yo sé que existe la transformación inversa o sea que existe T menos 1 de Y que va a ser igual a X para todo Y perteneciente a W se tiene que cumplir este teorema todas estas definiciones y además se cumple esto esto es en el caso en que también existe la inversa de A A a la menos 1 esta matriz tiene inversa y esa inversa es la que me permite venir de acá a acá de A a la menos 1 perdón inversa y la matriz que corresponde es la inversa ¿si? bueno ahora nos queda esto de proyectores esto es nuevo aparece en ejercicios donde me dice hallar un proyector o verificar si es un proyector un proyector P es una transformación de un conjunto B en un conjunto W estos dos deben coincidir deben ser del mismo tipo ¿por qué? eso se llama endomorfismo denominación que no se usa mucho ¿si? acá en esta práctica cuando yo hago una transformación de un conjunto a otro y esos dos conjuntos coinciden eso se llama endomorfismo bueno una transformación de un conjunto en otro equivalente vamos a poner así de B en B tal que el transformado de un vector coincide coincide con la composición de esa transformación consigo misma o sea que la transformación de la transformación de X esto es igual al transformado de X es medio raro porque yo no dije cómo es qué forma tiene lo único que digo es que si el transformado del transformado es igual al transformado eso es un proyecto una aclaración más si yo esto lo expreso en forma matricial sería la matriz supongamos A por A por X es igual a el transformado A por X mi transformación tiene una matriz A esto es para todo X lo mismo quiere decir que A por A A cuadrado debe ser igual a si la matriz A es idempotente idempotente entonces la transformación asociada a esa matriz es un proyecto bueno con esta definición vamos a hacer ejercicios con proyectores monomorfismos isomorfismos etc apropiando si la matriz es que la matriz